El placer y la alegría de recibirlo a él aquí, en la pantalla de Billboard. Frijo, hermano, qué contento estoy de encontrarnos nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Sos una máquina, posta, la verdad, alta energía. Del quinto escalón a hoy, tantas cosas pasaron, ¿no? Tanta música, tantos cambios personales, ¿no? Un montón, la verdad. Fue una locura, ¿viste? O sea, es como que pasó hace tan poco y hace tanto también. Es como que, la verdad, algo muy hermoso, como un sueño creció tanto, ¿no? Vamos a hablar de una situación que para mí es importante hacer hincapié y mostrárselo a la gente que está del otro lado, que tiene que ver con tu historia de vida de superación. De encontrarte en un momento que estás como acorralado con gustos propios, con hábitos, y los encaraste de frente y te abrazaste a vos mismo. Y hoy en día tenemos un disco homónimo, tenemos un show en Vorterix y tenemos como un millón de cosas que están sucediendo, ¿no? En ese momento, como decís, que me sentía acorralado, yo pensé que nunca iba a salir de ahí, realmente. Me vi superado por la oscuridad y por malos hábitos. Y viste que en ese momento te empezás a replantear todo, todo en la vida, realmente. Más allá de la música, digamos, que es lo que mi vocación y lo que elijo como para, o sea, mi fuente de trabajo y todo. Tu estilo de vida, ¿no? Mi estilo de vida. Estás bien, sana. Obvio, obvio, súper, súper. Pero bueno, en ese momento yo no podía ver eso, ¿viste? Esa felicidad que te transmite la música. Fue, la verdad, un camino muy largo. Una lucha que es día a día. Pero nada, hoy en día me siento súper feliz, súper contento y enfocado. Y me siento feliz de haber dicho, bueno, voy a encarar esta situación. Y en vez de dejarme vencer por la vida, la voy a enfrentar y voy a ver qué pasa. Ya con tres likes pudimos ver a Teo y al Neo ese trinomio fatal juntos. Una locura, la verdad. El Neo es una masa, es una bestia. Es una colaboración que esperaba hace un montón. Y la verdad que ve a la luz hoy en día, como estábamos hablando antes, ¿viste? Que me siento así es como súper hermoso. No puedo pedir más, realmente. Bueno, y un disco también encontramos un montón de colaboraciones. Pero que son las colaboraciones justas, ¿no? Que ayudan a tu canción. Que por ahí no es una especulación. Porque vos tranquilamente ya grabaste con Duki, con Pablo, con Elvisa, con Elegante. Podrías haber buscado como agarrar a otra persona. Pero fue desde un Omar Varela o cada uno de ellos que te potenciaron a tu canción, ¿no? Sí, bueno, realmente como que no me volví loco por meter colaboraciones porque sí. Había hablado con bastantes artistas que querían sumarse. Pero decidí yo mismo ponerle un freno, ¿viste? Y decir, bueno, mirá, prefiero sacar el disco solo y que activemos las canciones después. Por el hecho de que ya estaba, había metido, no sé, seis meses de trabajo en cada canción. Y como que sentía que no era el momento, ¿viste? Sumar, o sea, crear canciones porque sí, ¿viste? Y preferí meter gente que estuvo conmigo. O sea, artistas no tan conocidos por ahí, pero que yo considero que son artistas que tienen todo para estar en la industria musical, digamos. Sí, sí, está dándole un lugar en la escena, pero también se lo ganan por la calidad, por el producto que tienen, por lo que sucede. Sí, realmente, como te digo, me parecen compositores, artistas, cantantes y productores increíbles. Todas las personas que forman parte del disco y les tengo mucho respeto y aprecio. ¿Tenés alguna que es como que está pegada, que te gusta, que decís, esta es para el vivo, esta realmente, y te puede pasar con más, es buena, ¿no? Pero contanos cómo estás viviendo eso, armar una lista de temas. Realmente una locura, es súper hermoso porque veo todo desde otro punto de vista, ¿viste? Como ya no soy la persona que era antes, que era un descontrolado y una persona que hacía música por el único hilo que lo agarraba a la vida. Hoy en día, para mí todo es una experiencia nueva, tocar, o sea, cantar para las personas que van a venir y que bancan mi música y todo. Es como que hoy en día pienso en las respiraciones, estoy yendo a canto, bueno, con la banda, es una locura. Y yo creo que para el vivo, mirá, una canción que va a explotar mucho, que es vieja, es como te explico, que la reversioné con banda y le da un toque increíble, que va a ser una locura. Parece otra canción, ¿no? Parece otra canción y se siente una energía, la verdad, es una locura. Y bueno, después voy a verte, Gucci Valentino, el disco, no, eso, no, no, con la banda, nunca había tocado con una banda, ¿viste? No había conectado. Sentís una espalda enorme, ¿no? Ahora sentís como, ¡eh! Un montón. Un montón de acompañado. Pensando en los tiempos, correcciones, ¿viste? Tipo, es como que nada, es toda una nueva búsqueda y es hermoso, es hermoso realmente, lo estoy disfrutando al máximo y súper entrenando, ¿no? Todo el tiempo, la cabeza en el show y en ensayar y en romperla. El arte de los silencios, ¿no? Es el principio de la música, saber llenar los silencios y encontrar esos espacios. Bueno, el armado del show tiene de todo, o sea, lo pensé tanto que va a empezar de una forma suave, amor y de la nada el infierno.